Chichi, pasame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te viví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Que grande mi error, que sea tu reputación Que indica y rendido Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera, gran señora Tú eres la culpable, que la fuerza de mi amor Y si es rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mí yo le filo un demonio Si tengo que olvidar You need this in your life So nasty You need this in your life You need this in your life You need this in your life